¡Qué elegancia! ¡No seamos pocos! Parecen una pareja de pingüinos. Así que son ustedes los que van a llevar de farra a mis adorables nietecitas. La tía Raquel nos ordenó invitarlas. No, no, no nos ordenó, lo hacemos por nuestra cuenta. Ah, claro, y se puede saber dónde piensan llevarla. Claro, cenaremos en un lugar muy elegante. ¿Mi hija? Seguramente irá con ustedes. No, señor, ella no va, las deja salir con nosotros. No, no, claro, claro, con ustedes no hay ningún problema. ¿Les puedo sugerir algo? Pero claro, don Martín, bien puede. No las vayan a llevar a un lugar aburrido. Ah, llévenla a un lugar donde haya bullicio, alegría, música, que se puedan divertir como locos. Bueno, ahí sí, con nosotros no hay ningún problema, pero a ellas no sé si les guste. Ah, yo las conozco bien. Sarita y Jimena necesitan de algo que las mueva. De lo contrario, no volverá a salir por ustedes.